Deseo más de tu presencia Anhelo más de ti Señor Que tu Espíritu Santo sea ese manantial Que corre por todo mi interior Anhelo más de tu presencia Deseo tanto oír tu voz Demuéstrame tu gloria Que hoy se derrame en mi vida Y en mi corazón Ven, fluye en mí Ven, fluye en mí Ven, fluye en mí Reboza mi copa, mi vida llename de ti Ven, fluye en mí Ven, fluye en mí Ven, fluye en mí Quiero tu presencia en mi vida Ven, la de mi corazón Ven, fluye en mí 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 Quiero tu presencia en mi vida Ven, la de mi corazón Ven, con tu fuego Consume Cada rincón de mí Que tu presencia Me inunde Que tu presencia Inunde todo dentro de mí Vengena mi vida hoy Vengena mi vida hoy Vengena mi vida hoy, Señor Ven fluye, ven fluye, ven fluye Reboza mi copa, mi vida, ven llename Ven fluye en mí, ven fluye en mí Ven fluye en mí Reboza mi copa, mi vida, ven llename de ti Ven fluye en mí, ven fluye en mí Ven fluye en mí Quiero tu presencia en mi vida Ven la de mi corazón En mi corazón Ven fluye en mí